Hola, buenos días Este es el video número 2 para la solución del problema Ya en el video número 1 obtuvimos una función c que depende de r y hemos calculado la derivada Lo que nos toca ahora es igualarla a 0 obtener el valor de r y pues obtener el valor que ya es mucho más sencillo Tenemos que la derivada es 12 pi r menos 1000 sobre r cuadrada y eso lo vamos a igualar a 0 Si multiplicamos por r cuadrada obtenemos 12 pi r cúbica menos 1000 y esto es 0 Quiere decir que 12 pi r cúbica sería igual a 1000 mandando 1000 al lado derecho del igual Si despejamos r cúbica S sería igual a 1000 sobre 12 pi 1000 sobre 12 pi voy a escribir un poquito mejor ese pi 12 pi y si calculamos y si calculamos si despejamos r y así en el exponente eso es la raíz cúbica 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 1000 sobre 12 sobre 12 pi y eso nos da 2.9 2.9 98 23 todo todo sea función de r entonces ahí puede terminar nuestro problema podemos calcular c podemos calcular h entonces pueden dejarlos acá nosotros vamos a calcular h y vamos a calcular c tenemos que h es 250 sobre pi por radio cuadrado eso sería pi por 2.98 23 al cuadrado 200 sobre 250 sobre eso según mi calculadora esto es de 8. punto 94 70 y el coso c era 6 pi por r cuadrada más 1000 sobre r eso sería 6 pi por 2.98 23 al cuadrado más 1000 sobre r que es 2.98 23 según mi calculadora esto es 502 502 punto 96 17 y pues eso sería todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción acá las unidades de la altura serían en centímetros serían centímetros las unidades de r serían en centímetros y las unidades del coso serían dadas en en pesos pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye suscríbanse ese es el video número 2 y último para la solución del problemita hasta pronto